¡Vamos a recibir a Filoncho Sosa! ¡Casi sin dormir! ¡Casi no, sin dormir! ¡Sin dormir mismo! Sin dormir, pero muy contento y quería cumplir con ustedes. Ayer le fallé a Carla, Carlita, que tanto la adoro, Carla, la productora. Debe ser a las 4 de la mañana que no venía porque estaba muy agotado. Y creo que tenía un invitado, Cucuzú, que vino a verme, que me contaron que todo muy bien. Sí, sí, tuvo una plaza. Yo tenía un montón de preguntas para hacerte. Y no tenés nada. Pero vas a preguntar mejor sin papel, porque vos tenés todos los datos. No, no, no. Y como es, le dije, le prometí a Carla que si ganaba el desfile, venía. Y bueno, tuvimos la suerte de merecimiento de ganar. Nos decías recién que querías especialmente ganar este desfile. Claro, claro. Yo de los últimos, cíngaros, de los últimos 7 desfiles, ganamos 6 con el de anoche. Perdimos el, ganamos 2014, 2015, perdimos con Nazareno 2016, gané 17, 18, 19 y anoche. ¿Y qué tenía especiales? Claro, este tenía especial por todo lo que me pasó. Como todos ustedes saben, yo me agarré una enfermedad, un cáncer. En septiembre del año pasado, y le pedí mucho a Dios que me dejara llegar al desfile, cumplir mis 40 carnavales. Y anoche lo pude lograr, y tenía una emoción tremenda que hasta ahora me dura. El respaldo de la gente, de la hinchada misma, que nos siguió todo el desfile. Y le puse toda la polenta anoche. Y de salud, como me siento cada día mejor. ¿Y cómo fue el tema de enterarte que tenías cáncer? Sí, coco yo. ¿Por qué crees que fue? ¿Qué fue el detonador? ¿Qué pasó? Creo que es algo literal, de hacerme mala sangre, muchas cosas. Yo sentía en el cuerpo, el año pasado, por ejemplo, el carnaval del año pasado, sentía en el cuerpo, en la carne, en el cuerpo, las cosas que me pasaban. ¿Por qué me pasa esto? Si yo no, después, hace tres años que estoy perseguido por un juicio que me tiene con problemas, que me piden un día 100.000 dólares, el otro día 10.000, 4.000, 140.000, 38.000, que la jueza falló a favor de la otra parte. Y yo no hice absolutamente nada. Y piden recaudaciones de 8.000 dólares por esto, de 4.000 por lo otro, de 8 veces más lo que se ganó en el carnaval 2016. Yo hasta capaz que perdí ese carnaval. Entonces eso me tiene, me puso muy mal, sufrí mucho por eso. Y yo soy un tipo que soy muy temperamental. Algo me conocí como nadie, poco. Vienen los problemas y en vez de sacarle el cuerpo de reír, me los pongo, me los tomo a pecho. Y el año pasado tuve un enfrentamiento muy fuerte con la Expo, que por suerte se solucionó, que está mucho mejor la cosa ahora, estoy muy contento. Pero lo sufrí mucho eso, abandoné el conjunto. El conjunto estuvo muy mal el año pasado, por culpa mía. Y bueno, este año quedé fuera de la liguilla, tuve que ir a dar la prueba, perdí mucha plata, tenía la suspensión de la época y también me la levantaron ya, el 11 de octubre. Pero volviendo a la enfermedad, te enterás de la enfermedad. Sí. Y vos sos esa persona que enfrentás, ¿no? Y esto es un tema que hay que enfrentarlo con seriedad y bajando un poco la pelota al piso y sabemos que a vos te cuesta. Claro, claro. Me está pasando este año. Yo tenía, te cuento de arriba, les cuento de arriba. Yo tenía dolores impresionantes en la espalda y lo iba llevando con medicación, pero era insoportable. Estuve como un mes y medio sufriendo esos dolores. Yo fui a la Española, mi sociedad, donde me atendieron de una forma espectacular. Y en 48 horas me dieron todo, me sacaron todos los análisis, me preguntaron si me había golpeado. No me golpeé, había perdido esta mano. Pensé que era tendinitis, me caía todo de la mano, no podía abrir la puerta de mi casa. Y me detectaron una enfermedad que se llama mieloma múltiple. Te la explico por arriba porque yo no soy muy inteligente para explicar esto, pero es que la sangre le manda una proteína al hueso que lo va rompiendo, lo destruye. Y por suerte me agarraron a tiempo ese día. Tenía comprometido varias vértebras acá y tenía que hacer la fractura de un hueso que estaba tomado. Y pasó algo gracioso. Me internaron, me trataron, espectacular. Le debo todo a la Española. No sé si, no quiero hacer publicidad con esto, pero les debo todo. Me trataron mejor que al presidente. Le cuidaron de una manera increíble. La gente del directivo, el español, el doctor Guinso, que nunca le voy a poder pagar lo que hizo por mí. Y un día vino, cuando le trataron el cáncer, vino la doctora. La doctora iba, no me acuerdo el apellido. Y se sentó algo mío. Y le dije, doctora, yo tengo cáncer, dígame la verdad. La mujer vino con unos papeles a aplicar al enfermo que tenía. Y encontró con un loco de ojo huevo duro que le decía, tengo cáncer, dígame la verdad. Y me dijo, sí, no, no es un cáncer, pero es una enfermedad de la sangre, es un cáncer. Me explicó lo que era, lo que yo le expliqué ahora. Y después vino otra, otra, una amatóloga de noche, que me corrió a toda la gente que estaba en la sala. Y yo tenía, yo cuando me enteré de eso, sentí en el estómago un frío que duró dos segundos. Pero no me venció. Estaba convencido que yo iba a salir adelante. Siempre tengo ese pensamiento, esa esperanza, siempre, viste, como sé yo. Y vino yo toda la noche y a mí me preocupaba salir en carnaval, que es mi vida. Porque si no sale un carnaval es lo mismo que me pueda pasar cualquier cosa. Y la señora me contó, le hablé del desfile y todo, y le expliqué. Y me dijo, yo no aconsejaría que en el desfile desfilara con tapabocas. Y yo no me gustó, viste. Le di un beso en la mano y le dije, no, la quiero más sacar. Y tuve la suerte de que me pusieron una amatóloga, la doctora Eloísa Riva, una de las mejores del Uruguay, si no la mejor, que habló conmigo. Y me dijo, usted, ¿quiere hacer eso? Lo vamos a lograr. Pero usted va a hacer lo que yo le diga. Y yo cumplí con la doctora. La sentí como un ángel de la guardia y le mando un beso grande a la doctora, lo hice arriba. Y cumplí con todo lo que me dijo. ¿Cómo fue el tratamiento? ¿Seguís con el tratamiento? Sí, empecé con quimioterapia todos los jueves de ese septiembre y voy a seguir hasta el jueves 27 de febrero ahora. No es muy agresiva, hay que decir la verdad. Tomo 10 pastillas que me dan, me dan una inyección, como si fuera una vacuna que tiene mucha fuerza, el producto que tiene adentro, que me bajó la enfermedad. Yo, el otro día me contó la otra doctora que me atiende los jueves, es una fenómena que me cuida mucho. La doctora, no vieron los nombres, Sabrina Ranero, una fenómena también. Todos los jueves que voy a hacer, me la quimio me cuida mucho, esta me rezonga. Me cuidaron entre las dos doctoras y hoy estoy fenómeno. Y te decía que, no entiendo de medidas, yo creo que le llaman un SWIF o WIF, no sé qué es una medida, y yo cuando entré con la enfermedad tenía un 3 con 4. Y en los últimos resultados arrojaron un 0,34. Como que voy bajando, sacando la enfermedad del cuerpo y me tiene muy feliz y quiero seguir con las quimios, como está marcado el tratamiento de la doctora Riva. Y después de eso, voy a descansar una semana que termina carnaval y me voy a internar en un sanatorio. Me ofrecieron el Maciel, que está en las mejores máquinas, el británico y el SMI, que se hacen los autotrasplantes de médulas ahí. Y yo elegí el británico porque está en mi doctora. Y me internan un mes, con seguridad me van a dar una... ¿Qué pasó va a ser? ¿Abril? No, en marzo. En marzo mismo. Sí, segunda, segunda, tercera semana de marzo. Me van a dar con seguridad una quimio mucho más fuerte, que perderé el pelo, que me afectará mucho más, que me bajará mucho más la defensa, que queda destruido. Es una sala especial, como ustedes saben, va una o dos personas por día, pueden ir. Pero yo estoy contento de que va a pasar eso. Porque estoy seguro que eso va a sacar de mi cuerpo la enfermedad. Y ya me siento muy bien. Simplemente me sentí muy bien anímicamente. Lo que más sufrí fue la quebradura. Era insoportable. Y ahora yo estaba feliz porque hace tres meses yo estaba en la cama tirado, me tenía que levantar mi hijo, vestirme, calzarme, ponerme hasta los slip, vestirme, atarme los zapatos, y me levantaba de a poco como una coreografía. Y cuando me paraba, yo le daba un beso a él. Igual eso que decís, Nacho Vázquez te dijo que te iba a pasar. Claro, no, no, no. Te explico, te explico, te explico esto. Y me hicieron 25 radioterapias en la clínica del doctor Vázquez. Y me atendió Ignacio, uno de los hijos menores. Un fenómeno. El muchacho me curaba en la espalda en 25 radioterapias. Iba todos los días, todos los días. Una acá, me hacían porque tenía comprometido toda la parte de acá que había perdido la mano. Otra acá, donde la fractura, se me había fracturado, me había comido el meloma, la vértebra, yo trabajo por una artrosis. Y el muchacho me dijo, te va a pasar esto, Vázquez y Ignacio, te va a pasar esto, 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 esto. Y me pasó todo lo que me dijo él. Me dijo, no vas a poder tragar por mucho tiempo. Y yo los primeros días la banqués, fenómenos, la quimio, la radioterapia. A mí no me pasa nada. Ay, Coco, chiquilina. Empecé a poder no tragar. Y él me dijo, no puedo más, Nacho. No puedo ni tragar. Ah, no, ahora viene una meseta larga y tragaba, comía. Y era como tragar vidrio, piedra. Sufrí mucho. Había perdido el gusto de las cosas. Y hubo esa meseta que estaba bajando, que ahora puedo tragarlo más bien. Yo pienso que va muy bien la recuperación. Muy bien. ¿Qué aprendiste de todo esto? Y aprendí, viste, cuando... Yo nunca fui a un médico. Fui en el 2006 por una crisis de pánico. Que tuve 40 días crisis de pánico. Pero nunca me pasó una cosa de esta. Increíble, un cáncer de los 56 años. Y aprendí muchas cosas. A veces te quedas solo en el sanatorio pensando. ¿Viste? Y pensaba que... Me hice mucho más la sangre al santo botón. Por más que yo tuviera razón en algunas cosas, siempre soy, de repente, muy temperamental cuando asevero mucho y me hago más la sangre, aunque tenga razón. Yo tenía que haber manejado las cosas de otra manera, con más calma. Y hace un par de años, que me esfuerzo para sacar un conjunto de ocho meses, y al dar el desfile brillamos. Y al otro día empiezan los líos, los líos y los problemas. Con conjuntos que me tiran cosas. ¿Pero te sirvió para tomarte las cosas de otra manera? ¿O crees que es tu personalidad y no podés? No, no, no. Estoy tratando y me está saliendo muy bien. Yo no voy a cambiar mi personalidad, Lucía, a los 57 años. Por eso te lo hago. Pero tengo que entender que no puedo seguir como antes. Y en todos lados digo que yo creo mucho en Dios. Amo a Dios. Y no quiero hacer de esto algo, lo digo, ni espiritual, ni religioso. Pero yo siento que esto me lo mandó una persona, como me lo mandó Dios, como diciendo, para acá. Aprende. No sigas más, aprendé de acá. Y si yo salgo de esta enfermedad y trato de ser mejor, de llevar mejor las cosas, de discutirme el problema como se debe y no con tanta agresividad, porque capaz que una vez me equivoqué también. Y salgo y la gente me sigue viendo así, y yo así, no, Pinocho, no, no, no te mancamos. Ahora sí vos salís. Y la gente ve tu cambio, la gente que te ve que vos te entregás como me entregás noche en el desfile, ¿entendés? Hubo un cambio, ¿entendés? Y me está yendo bien a mí, estoy disfrutando más el carnaval, disfruté la prueba de admisión, disfruté noche en el desfile. ¿Y cómo lo miran los integrantes, los ínglaros, en este momento así? Yo soy el termómetro del conjunto. Yo estoy bien, están todos bien. Yo ando rechiflado, y ellos se pegan a mí. Si yo los junto y le hago una renga, salen a pelear. Pero tengo un grupo este año que cambié 14 integrantes del año pasado. Y todos me bancaron. La prueba de admisión la bancaron ellos. Se aparecieron en el sanatorio y me dijeron, quedate tras 5, una madrugada, a la 1 de la mañana. ¿Qué quieres? Dije, quedate tranquilo, vos curate, que nosotros vamos a hacer todo... Se portaron un espectacular y no se los pago nunca más y no me canso de agradecerles. ¿Entendés? Y estoy muy contento con el grupo que tengo, con el espectáculo que tengo, para el carnaval 2020. Yo el año pasado vine con sus compañeros de la mañana, el mismo día del desfile, vengo siempre, y les comenté que no estaba bien en el espectáculo, que no estaba... No, que no estaba bien. ¿No estás conforme? Que no estaba conforme. Y hoy sí. Hoy sí. El año pasado no estábamos enamorados del espectáculo, los artistas de Zingaro. Un espectáculo mal hecho por culpa mía, reitero. Yo tuve a Carvallo, que es un crack del carnaval, es un fenómeno, que se ha portado muy bien conmigo, muy bien, y lo quiero destacar. Como persona, después que terminó carnaval, levantó un tubo, le dije, mirá, te debo plata, vos no me debes nada, me dijo. Perdimos todo, escate tranquilo. Ese gesto no lo tiene cualquiera. El de Zingaro le portaron espectacular, pero no rindieron más porque yo no le di los materiales para que ellos se lucieran. Fue toda culpa mía. Yo descuidé el conjunto y se descuidió todo. Y este año es todo lo contrario. Tuvimos mucho ensayo, tuvimos mucha preparación, de un grupo espectacular con el pollo medina de la cabeza haciendo la puesta en la escena y actuando y escribiendo junto con Emiliano Tuala. Está Cucuzú, que vino ayer, que está pasando por un momento notable. Una chica, Cintia Patiño, que es espectacular. Es espectacular. El compañero lo puede decir porque se lo consideran. Es brillante. Es una cosa maravillosa. Tengo una chica nueva en el conjunto que se llama Stephanie Rodríguez que canta con la otra chica, Mariana Sallat. Hace unos nubles de la despedida maravillosa. ¿Habías tenido mujeres en otros oportunidades? Sí, siempre pongo mujeres. Desde el 95 que debutamos, la chica, que no me acuerdo la nombre ahora que tocaba el piano, la persona que tocaba el piano era una chica. Y después tuve grandes artistas de carnaval como... ¿Cómo se llama? Alejandra Díaz. Alejandra Díaz, que fue premiada acá. La Tole, Paola Garabianco y el jurado. ¿Qué más? Javier. No, no. Vicky Rodríguez. Virginia Rodríguez, una fenómena. Una fenómena por donde la mires. Increíble. ¿Qué otra mujer tuve? Carolina Favier también. Carolina Chumi, que fue premiada como mejor voz de carnaval en Los Íngaros y fue la primera mujer que ganó un primer primo parodista. No, sí, siempre pongo las mujeres porque las mujeres tienen... Soy un defensor tremendo. Amo, amo, amo a la mujer. Me parece que tienen un talento increíble. Y si tienen talento y como les pido siempre de que se tengan entrega por la gente, las traigo porque son maravillosas. Ya van a ver el dúo de estas dos chiquilinas. Le digo que tienen 25 y 30 años cada una o le digo chiquilinas porque son mis hijas, ¿viste? Pero son muy talentosas. Tengo a mi nuera en el conjunto, Naomi Werenberg, que es una bailarina espectacular. Tiene un temperamento increíble arriba del escenario y está, te repito, Cintia Patiño que es espectacular. Estoy muy contento y yo le transmito mi alegría y mi agradecimiento a todos los integrantes y se debe todo lo que me pasó. Lucía, yo lo pensé. Yo lo pensé mucho en el sanatorio y me está saliendo bien. Sigo con alguna, no discusión, pero si encuentro una discusión como he encontrado que les voy a explicar, me empleé de otra manera. Antes era como más escandaloso. Yo no voy a cambiar, voy a seguir defendiendo a mi conjunto hasta el final porque hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero esto me ha hecho ver las cosas diferentes y estoy disfrutando mucho más. Yo he llegado al teatro de verano en los últimos años, Chiquilina, Coco, y vos sabés bien, te mirás mala voz que estuviste diciendo los cíngaros, ¿qué tenés que decir los cíngaros? Y miraba a un periodista y vuelve a la tema del cíngaro que te gusta más otro conjunto y tiene derecho. Uno es la pasión de esto. Tenés que sacarte el enojo de adentro. Más que el enojo es una pasión muy grande y los cíngaros transmiten mucho y se les pega mucho y yo lo defiendo. Pero eso quiere decir que no a todo el mundo le tiene que gustar, que no quiere decir que está en contra ti. Yo entiendo el juego del periodista, lo entiendo. Anoche, un periodista faltando 10 minutos para el espacio, ni lo nombró en el desfile y no me gustó. Y le puse unos aplausos en el WhatsApp y le puse unos aplausos. A los 10 minutos ganaron los cíngaros, pero fue una relación hasta graciosa y un abrazo. Lo entomo de otra manera y me está haciendo bien. Disfruté la prueba de misión como nunca y fui lastimado con remedios de más para poder pararme, pero quería estar en esa prueba de misión donde yo entraba a mis 40 carnavales y los integrantes la salvaron, los integrantes. Esto pasa que por un momento de mucha alegría, de mucha felicidad, como que esto es una enfermedad que me va a curar, que tengo una fe enorme y con las doctoras que tengo y como me trata la gente de la española. Sé que me voy a curar. No canto victoria porque no me gusta porque es algo muy peligroso. Capaz que puede saltar por otro lado, pero tengo fe, mucha esperanza. Nunca dramatice el cojo porque hay gente que está peor que yo y no tuvo las condiciones. Eso que decís ahora públicamente me lo dijiste cuando te mando uno de los mensajes. Hay gente que realmente está mal. Claro. O sea, yo de esta voy a salir adelante. Y no tiene quien lo ayude. Yo caí con esto y el otro día patearon la puerta amigos míos a ofrecerme dinero para comprarme los remedios. Yo soy un tipo que podía pagar de repente las dos o tres primeras. Dos y, pero después no, porque son muy caras y tuve la suerte de que el fondo de recursos me sacara adelante. Un agradecimiento enorme también. Y una gran herramienta que tenemos. Y tengo una de las pocas cosas que me quebró de felicidad y de emoción fue Cucuzú. Yo tuve amigos que se han portado espectacular y no quieren hablar porque son muchos y saben quiénes son. Y les agradezco de por vida. Compañeros míos de Tempil que me fueron a ver y me dejaron un sobre con... Es compañero de Tempil. Cuando se fueron me dejaron un sobre con plata. Me emocionó. Pero Cucuzú y lo que hizo. Ustedes vieron que trabajan en fiestas y vos pensás Cucuzú es un buen y un loco como un pinocho. ¿Viste? Con un corazón no sé, inmenso. Llamó a mi hijo y le dijo mira, y trabajan fiestas, hace muchas fiestas. Un fenómeno trabajando fiestas. Salí a trabajar y tengo plata. La plata la junté para los remedios de tu padre. Entonces eso fue lo que me hizo inmenudo acá y cada vez que lo veo a este Cucuzú le digo de todo porque lo quiero. Tengo un cariño muy grande por él pero de por vida le voy a agradecer eso que el tiempo fue a trabajar para preocuparse por mis remedios. Entonces muchas cosas me pasaron de ese tipo. Muchas cosas. Estar sentado en un bar estaba sentado con Emiliano Tuala y la musa la coordinadora de Singar que es una fenómena que bancó el desfile anoche porque yo muchos días me quedé este enero agotado a mitad de tarde y sigo haciendo las cosas solas para llegar al desfile y un señor se paró un veterano más grande que nosotros 10 años más que yo 60 y pico años y me decía Pinocho me gritaba reyé por vos me decía si me hizo un olagarrante se le dieron un beso afuera viste muchas cosas me han pasado que esa bondad que me trae la gente se me ha contagiado los compañeros de la categoría se aportaron espectacular ellos reconocen que esto de carnaval es una competencia donde no queremos sacar los ojos arriba del escenario pero la familia Villalba el Belasher Marcel el ñaño qué más la gente de Horacio Rubino Horacio, Paul por remate Darwin Pire Carlitos Rodríguez que pasó por la misma que yo por la misma que yo me fue a ver de corazón mirá que estamos todos contigo y eso me emocionó porque cuando te cobran penálicas en el piso tirado fue uno de los primeros convener levantarme y lo hicieron de corazón anoche lo vimos en el desfile nos abrazamos todos y de repente yo en algún momento me cruzo con algún parodista este año no lo volveré a hacer cada vez que ve a uno abajo del escenario lo iba a saludar y lo iba a agradecer de por vida lo que hicieron por mí estoy esto es como que la bondad me está atrapando y yo me creo como vos me conocés yo soy temperamental defiendo lo mío pero me creo un tipo buenísimo que tiene un corazón increíble con la gente con los niños somos los niños con la gente yo vivo del abrazo paré en la puerta hasta ahora y me puse a charlar con unos muchachos que salen a hacer notas vivo del bocinazo del de Cusa del tasímetro de cuando voy a pagar al banco o la bolavita me dicen oh Pinocho estamos tres años vamos arriba locura vivo de eso vivo loco que hacés loco vivo de eso bueno loco que hacemos tres años y hablando de esa locura y hablando de eso igual este no estoy mucho mejor mucho mejor como tú estoy barro estoy barro estoy barro que pasa con esos hablados que por ahora parece que no te van a tener los hablados comerciales y que pasa con el sindicato de los carlos valeros muy buenas dos preguntas porque ayer las expresé en un reportaje que me hizo Checho Bianchi en Seré Curioso el segundo reportaje que me hace yo soy un agradecido a Checho porque viste me hizo un reportaje muy bueno un día que me pusieron de todo cuando terminó el reportaje igual porque yo decía no me hago el duro con los débiles sino con los grandes vos estás ese duro siempre estás duro siempre estás drogado siempre de todo me pusieron algo y así le hicimos un segundo bueno y el Checho dijo que en un programa de unos compañeros suyos que uno de los reportajes que más le sorprendió era el mío que esperaba otra persona y vio otra y hicimos el segundo ayer y ahí expreso eso las dos preguntas justo me pregunta por el sindicato y me pregunta por los tablados yo pienso que por los tablados comerciales que son el monumental de de la costa de la costa el velódromo de Pedrín Grafiña el monumental de la costa de Alejandro Sarkin el velódromo de Pedrín Grafiña el primero de mayo Jorge Iglesias Prado Malvín y el Prado de Carlos Muño que son empresarios buenos que han pagado siempre que nunca faltaron entonces yo no puedo hablar mal porque pagaron siempre 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 yo tengo muy buena relación con ellos aunque hayamos discutido en una buena como te dije cambio la manera no es un problema es una relación comercial que tenemos que arreglar que pasó que yo le aumenté a todos mis componentes los que fui contratando durante el año el 10% como venimos todos los años porque merecen ganar más y hubo una como yo estaba fuera de la expo creo que en el mes de octubre por ahí no en el mes de septiembre hicieron una reunión los liguilleros yo quedé fuera de la liguilla si hubiera estado en la liguilla yo hubiera podido opinar igual por más que que esto va suspendido en la expo que el 11 de octubre me levantaron la suspensión entonces congelaron levantaron las manos para congelar conjuntos que después ni siquiera salieron pero en el liguillero yo quedé atrapado en eso entonces si voy a a un tablado de ellos o en pasto tengo que poner plata mía nos dan 22.500 pesos a los parodistas para repartir entre 20 personas y no solamente eso en 20 personas y después tenemos los utileros el ómnibus que te comienzan algún ómnibus que por suerte tengo la gente de Cutsa que es sensacional conmigo pero tiene un chofer de un ómnibus hizo mucho el contrato después en Daegu entonces traté de hablar como les digo a ustedes de una manera les mandé unos whatsapp con mucho respeto con mucha educación aparte escribo bien punto y coma pin sin falta que le lleguen bien y uno me encajaron en el visto me pusieron en el visto otros esto con la directiva o con con los dueños de cada cosa y les propuse que yo quería ganar un 10% sin meterme en las cuentas de ellos y no salió después uno de ellos fue a plantearlo a la Expo yo no les pedía nada ilegal ilegal es pedirles vení dame tres tablados y te cobro dos y estás robando a los compañeros que están trabajando pero vos te pones me pongo a pensar yo llegó un tablado y veo el tablado lleno lleno loco de la vida vamos ahora ante tres mil y viene el director del tablado uno de los empresarios y me abraza mirá tu conjunto te quiero mucho sos mi amigo tres mil personas tuve que cerrar una puerta hasta hoy y vos mirás en la entrada y sale 300 pesos o 250 en fin de semana sale 300 pesos y multiplica en tres mil por 300 chicos son 900 mil pesos pues no pongamos pongamos dos mil 500 son 750 mil pesos entonces vos si y Agadus no me dan los números los números me gusta la matemática los números me gusta y Agadus y ahora 50 y tiene 100 de programación entre 5 conjuntos 20 mil pesos ah pero también te pueden llegar a decir mirá que el día que no viene nadie los conjuntos se van a cobrar esperá 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 pero ¿sabes cuando te da eso si lo doís por 37 más o menos por el dólar te da 18 mil 15 mil 16 mil te da vamos a hacer la cuenta ahora se la dejo a punta de acá te da eso y vos pensás y yo que soy el director de los híngaros que la gente iba a verlo porque por suerte nos dio un buen conjunto no pongan los demás hablo siempre yo cuando enfrento estas situaciones no hago cuadro con nadie como no hice cuadro cuando me sorprendieron de la expo salté yo y después no salté ninguno más allá los demás yo lo hago por mi cuenta entonces digo yo que soy el director de los híngaros me llevo porque esto hay una diferencia que yo lo hago por pasión y si gano 2 mil pesos como gano 2 mil 500 por tablado o este año se me juntan a no congenar el tarifo y yo aumentar un 10 ¿me van a entender? ¿me van a entender? es mucha plata y yo que llevo un conjunto que llevo a la gente y yo en esta guerra en esta situación entrego las armas me habló mi hijo conmigo y dijo no me dijo mi hijo vos tenés que ir igual hablar con los chiquilines que saben todo que se congela porque ellos te están acompañando a vos desde la prueba de la misión y Gastón me dijo y merecen hacer la mejor cantidad de tablado yo entrego las armas por eso por mis componentes y por la gente porque tenemos tremenda hinchada todos los trabajadores de miles de personas entonces yo pienso en la gente esa que quiere ver a los ínganos ay perdón yo voy perdón disculpe yo voy yo voy perdón yo voy el carramar si viene se va a arreglar la vamos a recuperar de la vuelta yo pienso en esa gente en esa gente del monumental de la costa que quiere ver a los ínganos una hinchada impresionante estoy deseando llegar al monumental de la costa y encontrar con esa gente que el año pasado me perdonó despedir perdón por presentar un espectáculo que ellos no merecen y la gente me dio un aplauso no viste por se equivocar me hizo sentir eso la gente en el prado con miles de personas a ver a los ínganos entonces yo pienso en esa gente hay que ver casi los empresarios ahora yo mandé una carta de depo que no iba a ir a esos tablados y y ahora hablo con con Eduard Scher con el nivel de Scher que es el coordinador así hay que retire la carta quiero ver como reaccionan ellos yo pienso en mis componentes y en la gente quiero ver como piensan ellos pero las ganancias son abismales abismales si yo gano dos mil pesos por tablado o tres mil o dos mil pesos y yo gano seiscientos mil ganan doscientos veces más que yo yo pedí ¿sabes qué pedí documento? pedí siete lugares siete sillas siete por tres veintiuno u ocho sillas siete por cuatro tres por siete perdón 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 mal yo tres por ocho veinticuatro ¿de acuerdo? eso fue lo que pedí y se llamó un drama tremendo yo entrego las armas voy me bajo yo voy hay que ver como reaccionan eso vamos a ver la primera semana no me compraron igual tengo cerca creo que de seis tablados es tremendo ellos me llevan siempre me llevan tres veces por semana cada tablado o yo voy al Marvill para mí los dos veces por tablado somos un conjunto muy taquillero por suerte en carnaval vamos a ver como termina esto pero no es un lío no es un escándalo es una relación comercial que tomó color con toda la prensa porque los ingresos son un conjunto grande y vende Pinocho es un polémico y vende pero como les digo a ustedes que desde que salí de la internación pensé de diferentes maneras lo estoy haciendo y estoy estoy tranquilo con esta discusión estoy tranquilo ¿y del sindicato Ariel? ¿del sindicato como te decía Coco ¿del sindicato de los carnaleros? del sindicato del sindicato del sindicato de los carnaleros del sindicato yo pienso que hay personas que son muy buenas en el sindicato me he juntado por ejemplo el respeto mucho sin conocerlo tanto a Palito y Tamuso los chiquilines de la murga de la tronchada me cuentan cosas bárbaras de él es un tipo muy honesto y soy un hincha de él por eso porque es muy honesto no tranza con nada él él trabajó en la intendencia en lugares y él no tranza con nada y es un tipo muy correcto y soy hincha de esa gente hasta un día le dije que me junté con él que lo admiraba por eso sin conocerlo y después me junté con Mariano Solarich y me hicieron una cosa fiel así que después se lo voy a contar pero yo por ejemplo soy un hincha tremendo de los trabajadores los valores enormes cuando siempre cuentan la misma anécdota anécdota cuando mi mamá se separó de mi padre yo tenía 5 años y mi mamá no se había que hacer y tenía o dos caminos para que de repente metiese en la prostitución para criar a sus hijos uno de 5 y otro de 2 y mi hermana o salir a limpiar las casas a ser empleada doméstica yo a mi madre le hubiera agradecido cualquier cosa que hubiera hecho por mi hermana entonces hoy que las las empleadas domésticas tienen sus sindicatos me llena de emoción recuerda a mi madre ¿entendés? soy hincha soy hincha de los del Zunca loco coco o chiquirina que van a trabajar a las 5 de la mañana llueva o hace un calor o un sol tremendo y van a las 5 y se van a las 6 de la tarde para la casa y bajan al mediodía comer un placito en el medio tanque y se van a inaugurar esa gente del Zunca capaz que hizo muchos techos y ellos ni siquiera tienen el techo propio entonces los valoro la gente de la salud como ni hablar con lo que hicieron conmigo siempre fui hincha soy hincha a muerte de los maestros los admiro los quiero a la gente de la educación de todo tipo de trabajo de los que reparten bebidas de los que reparten gas porque son trabajadores que van a luchar por su familia y tienen sus compromisos que cumplir y llegan a las 8 no se van a estar ahora que se tienen que ir entonces ¿cómo no vas a ser hincha de trabajadores? ese tipo de trabajadores los respeto mucho de los sindicatos esto me parece que hay un error esto es una fiesta yo te digo una pregunta ¿no estás de acuerdo con que se haga un sindicato? no, no, no los respeto mucho y que abran lo que quieran porque te explico esto por ejemplo ¿cuál es la diferencia? te explico la diferencia esto no es una cosa donde tenés que ir a trabajar 8 horas y cumplir con todo tenemos que poner las partes de obligaciones y de y de las otras claro y vos los conjuntos de carnaval de repente se hallan diciembre y te faltan 5, 6, 7, 10 componentes porque tienen las fiestas de fin de año y no van a ensayar o porque tienen las fiestas del hijo o del hermano de la escuela y no van a ensayar entonces ¿qué hacemos ahí? y van a ensayar 3 horas por día con los cinganos 2 es una fiesta que no sabemos si vamos a ganar plata o perder plata los que somos directores del conjunto como yo que toda mi vida fui un trabajador de carnaval desde el 2000 hace 25 años los 5 no cumplí 25 años desde el 94 cuando los teenagers yo tenía cantaba en las orquestas e iba a la playa iba a Positos ahí me encantaba era otra época me alucinaba no fui nunca más a la playa iba todos los días de la tarde hasta las 7 y me había trabajado en la orquesta trabajábamos contigo te acordás en la palacio y no fui nunca más porque no tuve nunca más no tengo vacaciones no tengo vacaciones yo no soy un trabajador del carnaval yo ahora tengo este cáncer y salgo todas las mañanas a las 9 de la mañana a pedir plata para vestir el conjunto a sacarlo lo mejor posible Canela que se nos fue Canela no era un trabajador del carnaval Canela con medio corazón vos pasabas hace 3 meses por la casa y estaba una máquina cosiendo de día de las 6 de la mañana vos saliste con él ¿no? claro salgo este año viejo maravilloso que lo respeto por lo guapo que fue por lo increíble que fue estaba con medio corazón con toda la esperando estaba esperando una válvula que venía y el tipo seguía trabajando por el carnaval entonces eso es un trabajador del carnaval yo pensé que el sindicato ahí está mira Julio allá sabes una cosa yo tengo que se le va a volver al Colorado el compañero de él yo tengo un estandarte con la cara de él lo tengo yo y anoche lo iba a sacar al final del desfile para recordarlo tanto a él como a Pendota que vi un carro de Pendota que me volvió maravilloso increíble el carro pero no lo quise hacer ¿sabes por qué? porque capaz que después no usó a canela pero hubiera hecho porque fue lo más grande que tuvimos ¿entendés? y aquí va esto que me perdí perdón no estábamos hablando del sindicato de los trabajadores de los trabajadores y bueno viste yo considero que somos trabajadores del carnaval ¿y qué es lo que sugerís? yo no y me parece que yo ayer me encontré con un pasacalle que me resultó hasta agresivo que está bien que lo presente pero también el desfile cansado y todo ¿y qué hice yo? ¿qué decía el pasacalle? el pasacalle no sé es azucado por los trabajadores pero encontré un lugar que me pareció que no debía estar había desfilado ya ¿no? el pasacalle no sé pero yo no es el pasacalle hay gente que respeto mucho vi a a a a barrios a palitos barrios que lo quiero mucho vi a a esta chica Miriam Bertolini que la conozco de adolescente una chica espectacular una buena mujer en otro momento yo hubiera rellenado mal ¿qué hacen ustedes acá? porque yo discrepo con ellos entonces me acerqué y estaba Tabaré también Tabaré Luzardo y nos saludé a todos correctamente les dije que los respetaba mucho que los apreciaba mucho que hay compañeros hay muchos compañeros que los respeto pero no estoy de acuerdo de lo que están haciendo a mí me hicieron una cosa que fue muy fea fueron dos componentes que no los quiero nombrar todo el carnaval sabe que me hicieron la vida imposible en el carnaval 2018 y me denunciaron al sindicato que yo le debía 20 mil pesos a cada uno 20 mil pesos uno dijo que era director artístico de los híngaros que se quedaba a trabajar hasta las 5 de la mañana en mi casa mentira una sobremesa un día hablando de carnaval que no gusta tanto y me pidieron 20 mil pesos me junté con Pablo y le dije Pablito no les debo es más a la señora que me reclama que era en pareja a la señora que me reclama le pagué 20 mil pesos más porque yo nos castigo con el plato loco porque me gusta la mujer me cobraba un precio por la señora ahora vos no tenés ningún tipo de registro de las cosas que se pagan y que no tengo firmado también pero acusieron que pasó Lucy me pidieron no les debo 20 mil a ninguno y que hicieron no les debo y le expliqué que no les debo le pagué 20 mil pesos más 10 mil pesos más por la coreografía y 10 mil pesos más por los tablados y que hicieron igual me mandaron al ministerio de trabajo acusando que no es 20 que le di a 27 a cada uno fueron con una abogada que era de parodia que no sabía ni lo que decía entonces yo no le debo 27 a nadie es más le pagué 20 mil pesos más a la señora ah pero fue por generoso que hizo eso dijo la muchacha entonces me paré y me fui le dije doctora buenos días yo no les debo nada a ellos y me paré y me fui me reclamaban 27 mil pesos cada uno ¿y en qué quedó eso en el ministerio? me fui decía me fui a los 20 metros me estoy con mi abogado se hagan la doctora Sosa Pinocho Venga mire vamos a hacer un arreglo ellos dicen que si usted le da 10 mil pesos a cada uno dejan todo como está no me voy y me abogó me dijo Pino vení tenemos que venir de vuelta es una molestia es algo feo estás pensando que tenés que ir a un juzgado dale 10 mil pesos a cada uno y suerte que me agarró con plata y volví y le di 300 dólares a la mujer y al otro 10 mil pesos no traje la seda la dijo la mujer llorando paguele igual no lo puedo pagarle igual pero paguele igual después viste se le pagó pero está mal eso si te debo 27 tengo que pagarte 27 y no 10 mil pesos y eso permitió el sindicato porque si no mañana llorarlo contigo cuánto querés Coquito vamos a arreglar por 200 pesos dale yo te pago 50 en vez de 200 y vos me reclamás 150 y vos me al sindicato te voy a pagar al ministerio te voy a pagar y no es así si te debo 27 te tengo que pagar 27 no 10 mil pesos y el sindicato permitió eso dos chantas que me hicieron eso y yo pago por tablado no puedo deberte de tablados 27 mil pesos terminamos el tablado chiquirina el coco sabe y hacemos 5 tablados vos ganas 10 pesos o 10 pesos y si vos con 5 tablados 50 para cada una no hay problema ninguno ¿entendés? y hay gente que le prometen ganar 20 mil dólares y no les van a pagar no les van a pagar porque no existe esa plata la puede pagar yo que sé gente que sacó un conjunto últimamente como el chino de Rocoba que le quiero hacer un mimo al carnaval que es un conjunto la murga maravillosa que lo envidiaran un tipo divino como es él más yo soy de Peñarole pero tengo una relación una admiración que es un tipo maravilloso el chino y le quise hacer un mimo al carnaval y lo envidiaron le hicieron la vida imposible el tipo dijo no saco el cuerpo una persona como esa haciendo el mimo al carnaval puede pagar esa plata ¿entendés? porque consigue mejores publicidades porque tiene un mejor pasar por la historia deportiva que tuvo pero no te van a pagar 20 mil dólares en ningún lado en carnaval no es la realidad pagamos por tablado Pino voy a romper un plato pero lo hago todo con más calma y razonando y así se lo digo a todos los chicos pero la pasión está y queremos que marques el brindis ¿por qué quieres brindar? y quiero brindar porque le va a ser mejor a mi país al Uruguay yo sufrí mucho con lo que pasó en las elecciones que no soy de verdad pero tengo la esperanza de que la gente que entra va a hacer las cosas bien que ahora pienso que como te voy a decir que es por el mejor de todo el país me dolió mucho que pariera a la frente porque soy frenteamplista mucho me dolió sufrir mucho es más iba a ser una parodia muy fuerte referida a la política y como quiera tan amargado preferimos hacer la segunda parodia que es Arrugas una historia sobre uno su nombre geriátrico que es hermosa pero por un Uruguay mejor que tenemos todos para adelante que nos dejemos de acusarnos de un lado a otro y que tengamos un Uruguay fenomenal porque tenemos un país genial genial ojalá que siga este país que tenemos vos mirás para todos los costados y está toda América de una manera desastrosa y nosotros el país más chiquito pasamos fenómenos con un pezito más éramos más felices del mundo ojalá que siga esto y que dejemos de líos para acá ni para allá ni que la culpa tuya ni que vos sacaste ni que... que sea por un mejor Uruguay en lo personal en lo personal quiero curarme de esta enfermedad de este cáncer creo que lo voy a lograr sin faltar el respeto a la enfermedad yo digo que el mieloma mieloma múltiple le invito salgo con ella todos los jueves y le invito a tomar algo y le damos la quimioterapia que está yendo bien está yendo muy bien y confío en Dios que voy a salir bien de esto en dos meses que voy a estar muy recuperado y por mi familia por mis amigos por la gente que me apoyó por todo y por tener este año de repente tener un carnaval lindo para los ingres son los 25 años son mis 40 carnavales vamos en un buen camino y por los amigos que me ayudan tanto a sacar el conjunto que me ayudaron en la enfermedad lindo por todos por ustedes que me invitaron por todos un beso para todos y perdonen que tiré un vaso acá de juguera pedimos con un fuerte aplauso voy a comer algo dulce me he dejado un poco la hora de la vete pero me está tentando eso me está tentando de verdad hacemos una pausa ya venimos dale